Un delincuente cayó muerto tras enfrentarse a funcionarios de la Policía Científica en la CILSA, aquí en Caracas, Euclides Sotillo, con la información. Como Michael Alfredo Jiménez, se que era de 22 años, quedó identificado el sujeto, quien se habría evadido de los calabozos del eje oeste del 6 CPC desde septiembre del 2015, por lo que era ampliamente buscado por las autoridades. Según versión policial, tenía vinculación con varios homicidios, y gracias a labores de inteligencia de los investigadores, dieron con su paradero en la planta baja de este bloque de la CILSA y quienes, al darle la voz de alto, respondió presuntamente con disparos a la comisión. Noticiero Benevisión trató de conversar con la comunidad de esta zona del oeste de Caracas sobre este suceso, pero por temor se negaron a declarar. También este jueves, otro homicida identificado como Albert Rivas, de 25 años, cayó abatido tras enfrentarse al eje este de homicidios del 6 CPC, hecho ocurrido en el barrio Bolívar de la Bombilla de Petare. Este hombre estaba solicitado por el juzgado tercero en ejecución de Caracas por el delito de homicidio. Calificado. Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión.